... Primera nueva corónica y buen gobierno de este rey. El dicho libro compuesto y entitulado por don Felipe Guamampoma de Ayala. La dicha corónica es muy útil y provechoso y es bueno para enmienda de vida para los cristianos e infieles y para confesarse los dichos indios y enmienda de sus vidas y erronía, para idólatras y para saber confesarlos a los dichos indios, los dichos sacerdotes y para la enmienda de los dichos comenderos de indios y corregidores y padres y curas de las dichas doctrinas y de los dichos mineros y de los dichos caciques principales y demás indios mandoncillos, indios comunes y de otros españoles y personas. Felipe Guamampoma de Ayala Lo que sabemos es que se trata de un indígena, un indígena que vivió después de la conquista. Sabemos que es el autor de un manuscrito que tiene cerca de 1.200 páginas, de las cuales 400 son dibujos y que el personaje es un indígena, no es un mestizo, es un hombre que él proclama ser descendiente de los reyes del Chincha y suyo y que por el lado de su madre está vinculado con la dinastía de los incas, con Tupac Inca y Upanque. La crónica está escrita en función de hacerle llegar un mensaje sobre la situación de las poblaciones indígenas al rey de España y él es el portavoz. Felipe Guamampoma era un indio ladino, un indio ladino era quien estaba capacitado para escribir y leer tanto el castellano como idiomas amerindios. Él dice que la obra le tomó 30 años y ese enunciado lo hace en el año 1613. El manuscrito que nosotros conocemos es un manuscrito que incorpora borradores que había escrito anteriormente. Muchas veces dudé, Sacra Católica Real Majestad, en aceptar esa dicha empresa y muchas veces después de haberla comenzado quise volverme atrás, juzgando por temeraria mi intención y no hallando sujeto en mi facultad para acabarla conforme a lo que se debía a unas historias sin escritura ninguna, no más que por los quipus y memorias y relaciones de antiguos indios, muy viejos, y viejos sabios testigos de vista, para que dé fe de ellos y que valga por ello cualquier sentencia juzgada. Y así, colgado de varios discursos, pasé muchos días y años indeterminando, hasta que, vencido de mí tantos años, comienzo de este reino, acabo de tan antiguo deseo que fue siempre buscar en la rudeza de mi ingenio y ciegos ojos y poco ver y poco saber, y no ser letrado ni doctor ni licenciado ni latino como el primero de este reino. Con alguna ocasión de poder servir a vuestra majestad, me determiné a escribir la historia y descendencia de los primeros reyes y señores y capitanes nuestros abuelos y principales y vida de indios y de sus generaciones y descendentes. El tema principal de Huamampoma es corregir los problemas del Virreinato del Perú, mejorar el trato a los andinos y que haya mayor comunicación entre la República de Indios y la República de Españoles, porque esa era la división tradicional. Hay un tema que es el que más le interesa y es demostrar que los indígenas son los verdaderos dueños de las tierras de las Indias. Hace un retrato de los distintos representantes de los segmentos sociales que se dan en la época de la colonia. Nos va a hablar, por ejemplo, de los encomenderos, nos va a hablar acerca de los negros, nos habla de los mulatos, nos habla de los criollos. Pero no solamente eso, está tan empapado con algunos personajes que representan algunos tipos sociales, que los hace hablar de una manera que corresponde al estilo de habla que manejaban. Se dice que es un ferviente católico. En la primera página hace una representación del Papa como el jerarca supremo, luego el rey de España debajo del Papa, y luego debajo del Papa está él como representante del mundo andino. Pero digamos que la jerarquía está marcada por los valores de la Iglesia Católica. Capítulo sobre la primera generación de indios y el multiplico de los españoles que trajo Dios a este reino de las Indias. Y que salieron del arca de Noé, que tras el diluvio mandado por Dios, se derramó en este mundo. Esta generación primera duraron y multiplicaron pocos años, 830 años en este mundo nuevo llamado Indias, a los cuales envió Dios. Estos dichos indios se llamaron Wari Viracocha Runa, porque descendió de los dichos españoles y así la llamaron Viracocha. De esta generación comenzaron a multiplicar, y la descendencia y multiplico después a estos les llamaron dioses y lo tuvieron así. Y no murieron y no se mataban. Había necesidad de comunicarse y de catetizar a una población variopinta en América. Y esa población variopinta a veces tenía un dominio muy pobre del castellano. Entonces, ¿cómo llegar a esa población? Había que llegar a esa población por medio de imágenes. Entonces, la imagen era las imágenes por medio de pinturas. Entonces, Huamán Poma tomó esta línea de acercamiento y dijo, yo también quiero hacer asequible mi texto, no solo al alfabetizado, sino al no alfabetizado. Dicen que los primeros ingas salieron de la laguna Titicaca y Tiahuanaco y entraron a Tambutoco. De allí salieron ocho hermanos ingas, cuatro varones y cuatro hermanas. Ellos salieron de Pacaritán y fueron a su ídolo huaca, Guanacauri, viniendo a la ciudad de Cusco. Primero se llamó Acamama, después la llamaron Cusco. Y así ordenó el inca que adorasen y sacrificasen a las huacas de los ceros. Este dicho primer inga, Manco Capac, no tuvo padre conocido. Por eso lo llamaban hijo del sol y de la luna. Pero de verdad su madre fue Mamahuaco. Esta dicha mujer, se dice que fue una hechicera, que hablaba con los demonios del infierno y hacía ceremonias y hechicerías. Y así, hacía hablar a las rocas, peñas, palos, cerros, lagunas. Esta dicha mujer inventó las huacas, los ídolos, las hechicerías y los encantamientos, engañando así a los pobrecinos. Desde Manco Capac, los ingas señorearon la tierra durante 1515 años como reyes. Ellos comenzaron a adorar ídolos, huacas y demonios. Y se acabaron con ellos, huacas y demonios, y conquistaron la mitad del Pirú. Y la otra mitad está por conquistarse hacia la montaña. Gobierno del Perú. El Perú primero. Estamos viendo Aprendo en Casa. Secundaria. Una de las principales argumentaciones de Guambampoma es que para beneficio del soberano español, los indígenas tenían que ser mejor tratados. Porque si se acababan los indígenas, ¿quién iba a entrar en el laboreo minero? O sea, para beneficio de la corona de Castilla, los indígenas tenían que ser mejor tratados y mejor gobernados. La visita general de los indios de este reino por el Inga y demás señores principales, compuesto por el Consejo Real, es como se sigue. Diez calles de indios para ocupar en trabajos, para que no fuesen holgazanes ni harganes, pues de esta manera no podrían sustentarse ni ellos, ni sus señores, ni principales, ni su majestad el Inga, ni su gobierno. Año de 1533, Papa Clemente VII, de su pontificado XI, emperador Carlos V, de su imperio XV, de su reinado XVI. Ese año marchan hacia Cajamarca don Francisco Pizarro y don Diego de Almagro, contra Atahualpa Inga, con 160 hombres contra 100.000 indios. Ese año, Atahualpa Inga fue de Goyal. Él remarca en dibujos, por medio del alfabeto latino también, que no hubo conquista. Y de hecho, dibuja a su padre, dándole la bienvenida a Francisco Pizarro. Y están los dos arrodillados y abrazados. Entonces, la pregunta que Huamán Poma hace, por medio de la escritura, es que no hubo conquista. Y entonces, si no hubo conquista, pues los españoles no tienen derecho al señorío, porque se les dio la bienvenida al reino, al Tahuantinsuyo, al imperio. Haciendo de la gente y anaconas, indios, y buscando cada uno sus venturas. También buscaban sus remedios, haciendo graves daños a los indios, pidiéndoles oro y plata, y quitándoles comida y vestido, los cuales se espantaron de ver gente nueva nunca vista. Y se huían, y se escondían de los cristianos en todo el reino. Los españoles y españolas nacidos en Castilla son de mucha honra. Pero los criollos son bravos y soberbios, aradanes, mentirosos, jugadores, avariciosos, de poca caridad, cramposos y enemigos de los pobres indios y españoles. En las dichas minas de Huancabilca, es a donde tienen tanto castigo los indios pobres, y reciben tormentos y mucha muerte. Los dichos mineros y mayordomos, españoles, mestizos o indios, son tan señores absolutos que no temen a Dios ni a la justicia, porque no tienen residencia ni visita general de cada tercio y año. Y así, no hay remedio. Habla de los abusos en las minas, y dibuja esos abusos, y también dibuja el abuso de los magistrados, de las personas que deben proteger a los indígenas, y cómo les quitan lo que tienen. Iguamán Poma, viendo a parámetros medievales, dibuja al indígena totalmente acosado, y cada uno de los funcionarios está relacionado con un animal que quiere sacar algo del indígena. Logra son sacar algunos aspectos particulares, característicos de la ciudad. Cuando habla de Ica, por ejemplo, nos presenta la ciudad de Ica, pero destaca las bondades de Ica en la producción vitivinícola. Y es refiriéndose a Ica donde habla de la huapi, que muchos creen que podría haber sido el pisco. La ciudad de los reyes de Lima, audiencia real y corte, cabeza mayor de todo este reino de las Indias, y a donde reside su majestad, el vicerrey y su santa madre iglesia. Esta ciudad fue fundada en nombre de su majestad, y la defendió, quiso Yupanqui Inga, con mil hombres, y lo mató, Luis de Ábalos de Ayala, en una sequía de Lima. Este capitán fundó la ciudad de Lima en nombre de su majestad. Este dicho capitán es el padre del hermano del autor de esta crónica. Esta dicha villa del Callao y puerto de la dicha ciudad de los reyes de Lima es de donde desde las Indias se despacha hacia Castilla y otras ciudades de España. Y además de esto, es fortaleza de este reino de donde los ingleses se fueron vencidos y presos. En este puerto del Callao la gente es muy noble y cristiana y tienen caridad de pobres, gente pasible, y no hay chismes ni mentiras entre ellos. Siempre tienen noticias de todo el mundo y ahí se despachan riquezas y se hunden riquezas. Y uno sale desnudo o muy rico, según Dios le dé la suerte. Es importante porque es una obra muy temprana escrita por un indígena. Es decir, tenemos aquí lo que podríamos llamar de una manera muy contundente una visión de los vencidos. Propiamente, el punto de vista de un poblador indígena acerca de la invasión europea y de la propia historia indígena. Hay unas líneas de fuerza de la obra que cuando uno va leyendo siente la compulsión de escribir sobre estas obras, sobre esta primera nueva crónica de Buen Gobierno y la idea es que no se agota porque la obra es tan rica y tiene tantas valencias, tantas vetas por donde ir que no hemos investigado todo todavía de esta obra. Que yo soy un apasionado de la cultura andina y gracias a Huamán Poma de Ayala pude penetrar a fondo en las categorías mentales que reinaban en el mundo indígena del siglo XVI y XVII. Y gracias a esas categorías mentales y a la descripción que hace de esa realidad, yo puedo decir que comencé a empaparme de la cultura andina y Huamán Poma se me convirtió en mi lazarillo en todos mis intentos de comprender el mundo andino contemporáneo. Ahora empieza el capítulo en que el rey le pregunta a la autora Ayala sobre todo lo que hay en el reino de las Indias del Pirú para su buen gobierno y justicia. A la pregunta de su majestad el autor responde de la siguiente manera. Sacra Católica Real Majestad a mí ha de oír muy atentamente pues yo le contaré todo lo que hay en el reino para memoria del mundo y grandeza de vuestra majestad pues unos le informan mentiras y otros verdades. Autora Ayala dime ¿cómo ahora no multiplican los indios y se hacen más pobres? No multiplican porque todo lo mejor de las mujeres y doncellas lo toman los padres doctrinarios encomenderos corregidores españoles mayordomos tenientes oficiales criados por ellos toman y quitan a las mujeres y a las haciendas de los pobres. Dime autor ¿cómo entonces multiplicarán las gentes? Que no haiga tantos reyes y justicias sobre los indios y los dejen multiplicar que el que abuse sea castigado severamente y quitado de oficio y beneficio. Página 1094 Del mundo vuelve el autor a su casa luego de 30 años sirviendo a su majestad sus hijos e hijas no lo reconocieron porque lo vieron muy viejo sería de edad de 80 años todo cano y flaco y desnudo y descalzo se hizo así para alcanzar y ver el mundo como los ojos de su majestad ¿qué cristiano hará esto? dejar hijos y hacienda y desnudarse para meterse con los pobres 30 años pues quien lo hizo y lo dejó escrito e ilustrado para la posteridad fue nada menos que don Felipe Guamán Poma de Ayala autor de la primera nueva crónica y buen gobierno de este reino que por supuesto es una de nuestras primeras historias hasta la próxima